Lo va a tener el elenco Ceneice, pierde la pelota Olimpo, recupera Boca, Riquelme, ahí está Juan Román Riquelme, que vas a hacer Riquelme, que buen pase para Mouche, tapó el arquero, Mouche, gol, gol de Boca, exquisitez en el pase de Riquelme, no pudo en la primera Mouche, en la segunda sí, Boca lo está ganando, Olimpo de Bahía Blanca por 2 a 0, gol de Pablo Mouche.